Ya estamos en Diosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona. Doctor Gabriel, hoy con una invitada muy especial, por favor háganos los honores. Sí, claro, muy amable. Es la doctora Susana Castro Giovanni, amiga nuestra, y que viene de esta red latinoamericana de pensamiento en México ahora, y nos está haciendo la verdad el honor de acercarnos con el Premio Nobel de la Paz, que es Héctor Segenovic, él vive en Buenos Aires, él ganó su premio en 2007, junto con Al Gore, lo recordamos, por todo el tema del cambio climático. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, gracias, muchas gracias. Doctora Susana Castro Giovanni. Sí, señor. Perfecto. Platíquenos un poco lo que están trabajando. Fíjate que ahora lo que estamos poniendo a disposición, y la verdad estamos muy honrados y orgullosos, es de una usina de pensamiento, y esto es una antesala para ser una plataforma de políticas públicas. ¿Qué es una usina? Ahí te pregunto a ti, Susi, te paso la palabra. La usina de pensamiento es un espacio generador de opiniones que se transformen en pensamiento, pero que no se queden en el aire como un pensamiento y nada más, sino que tengamos la capacidad de convertirlas, de concretarlas, en una epistemología que sirva para asentar las bases de una política pública inclusiva. Nosotros venimos haciendo este ejercicio junto con el doctor hace 10 años, de distintas formas y junto con otros hermanos latinoamericanos de más de 10 países de América Latina, incluido también desde España, así que ya sería iberoamericana. Esta usina de pensamiento toma cuerpo aquí en México, porque siempre nos veníamos reuniéndose y constituimos una red, pero concretamente como usina de pensamiento, como generadores del pensamiento que siente las bases para la política social, recién lo hicimos con el doctor acá en México. Así que bueno, agradecidos de eso y con la participación de Uruguay, de Perú, de Chile, de Honduras, Venezuela, España, Argentina, por supuesto, Colombia, no me quiero olvidar ningún país. No, de México está, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, con uno de sus coordinadores de economía que se llama Humberto de Luna, están apoyándonos toda esta reingeniería de economía para los proyectos sociales. Entonces, lo estamos colocando verdaderamente de una manera muy sensible, sólida, y hacer un nuevo detalle de cómo construir el desarrollo social sustentable. Gente, que me parece muy importante, porque me parece que uno de los problemas endémicos de Latinoamérica precisamente es cómo ilvanar las ideas, cómo poder hacer una amalgama mucho más inclusiva de las ideas y que se traduzcan en políticas públicas, incluso en el desarrollo social. Me parece que ahí es donde se nota más, de pronto, este déficit en Latinoamérica. No sé si lo han observado ustedes como un problema común, bien lo de comentar, no Latinoamérica solamente, también de España, de los, digamos, de los padres de la... Sí, justamente, debe ser algún problema de herencia genético. Yo creo que sí, que en realidad América Latina en las últimas décadas pasó por un proceso de cambio y de realización de políticas públicas con líderes progresistas en un mundo que es algo difícil y convulsionado. Hoy tenemos una vuelta hacia la derecha bastante marcada, Brasil nos dio un golpe bastante fuerte con respecto a esto, pero nosotros tenemos desde este núcleo de profesionales, académicos, investigadores de América Latina y de España, tenemos un convencimiento de que ya no la academia y el pensamiento no debe simplemente ser una definición en un libro. Testimonial. Claro. Todos sabemos y podemos dar definiciones de pobreza, definiciones de inclusión social, definiciones de políticas, pero en la práctica, ¿qué nos está pasando? Que parecería que vamos para el otro lado. Hablamos de la política pública, hablamos de la equidad, de la igualdad, de la inclusión social y en el momento de elegir, ¿qué hacemos? Entonces esas elecciones, que no solamente pasa por el gobierno, no necesariamente tenemos que tener una cabeza de gobierno y un conjunto de gobernantes para que las políticas públicas sean reales. Hay que hacer un salto cualitativo de lo que es el clientelismo y el asistencialismo como política, para que sea una política pública inclusiva, con trabajo, con educación, con capacitación, y es ahí donde estamos apuntando ahora en esta usina de pensamiento. Que cada estudio, que cada indicador, que cada índice que nos demuestre que hay un sector de la sociedad que está padeciendo, jerarquizar eso y poder transformarlos en una aplicación en el territorio. Y en esto me gustaría aclarar un poco la conceptualización de las políticas públicas porque también está de moda, entonces todo el mundo habla de políticas públicas. Y en realidad cuando nos hablamos de políticas públicas tenemos que pensar que es una política emergente que surge para resolver un problema. Una vez resuelto, esa política pública terminó. Por lo tanto, el asistencialismo no puede ser nunca una política pública, sino que tiene que ser la formación de la persona a quien vamos a reconstituirle un derecho. Porque las personas que hoy son excluidas, son excluidas por el propio sistema y por los gobiernos. Entonces, esa exclusión social hace que devolvamos los derechos que no se les fueron considerados en su tiempo. Y ese derecho se transforma en política pública. Puede ser, por ejemplo, de vivienda. Una vez que yo resuelvo el problema de vivienda, la política pública no tiene por qué existir. O de trabajo. Si yo hago una verdadera política pública de trabajo, genero trabajo, inclusión social, capacito a la persona para que se sostenga solo. En principio puedo ayudarlo. Pero tengo que darle las herramientas para que esa ayuda se desprenda automáticamente, pero no la quiera más porque le conviene entrar en un mercado de trabajo privado y no subvencionado por el Estado. Y el Estado, con ese capital, puede empezar a recomponer otras partes de esos valores sociales que fueron dejados de lado en algún momento. Y la asistencia se vuelve parte nada más del proceso. Y escuchando a la doctora, es la historia de México. Es la historia de México. Sí, sí. Por eso es tan importante la conversación con nuestros hermanos latinoamericanos. Son problemas comunes. Porque, exacto, y ya vienen ellos de los partidos y movimientos de izquierda, por ejemplo, recuperados ya por Macri, después de Cristina Kirchner, ahora Bolsonaro, después de una franca izquierda brasileña. Pero a lo que vamos hoy es a desterrar esta parte que se le llama tejido social. Así es. Las personas no somos ni tejido ni estamos entre tejidos con nada. Nosotros estamos a la fuerza haciendo una sociedad de derechos, ciudades de derechos e individuos sujetos de derecho. Entonces, empezando por ahí, ya te jerarquiza la posibilidad de que los derechos no se solicitan. No hay una barra donde te puedas escribir para que te los ofrezcan. No, el derecho es emergente y es para ti. Y ese se toma porque te corresponde desde la dignidad, la soberanía y todo el tema de que tienes de la libertad y, por supuesto, del empoderamiento que te pertenece a que cada persona o cada comunidad emerja en otro desarrollo económico en que tiene que estar apegado a los derechos humanos y, por supuesto, a la libertad de pensamiento. Aquí es donde nosotros hicimos esta usina para eso, para que tengamos una nueva posibilidad de una mirada social que no solamente sea economicista, econométrica, no, por el contrario, que sea muy humana, que incorpore nuevamente como los ancestros al medio ambiente, al ser humano y ya es un todo el que tiene que converger ahí. Una ciudad, por ejemplo, hoy no puede estar viviendo en el smog. Eso es muy claro, la contaminación del agua. Toda esta parte es la que nosotros necesitamos reformar, si bien con las políticas públicas, a este 2018 y a cada región que le pertenezca, incluso la ciudad. Una política pública a lo mejor no te sirve para el norte, igual que el sur de la misma ciudad, porque es completamente diferente la problemática del licenciado. Entonces, en eso es donde nosotros estamos trabajando en el mano a mano en la calle y por supuesto que con las personas haciendo un muy interesante y poniéndonos al servicio, que esto es realmente lo que hoy México ocupa. Así es. No me dices, son momentos de definición en México, independientemente de los gobiernos municipales o estatales que estén vigentes. son realmente momentos de decisión en los que nos enfrentamos a paradigmas diferentes y en ese proceso el intercambio de las ideas, el abrir finalmente la posibilidad de recopilar experiencias distintas, digo, pues es invaluable, digo, sería un suicidio no hacerlo. No, y lo tomamos desde las universidades y desde los... Aquí no es Acción Nacional, no es el Revolución Institucional, no es Morena, Verde Ecologista, no, no, no. Aquí es México, aquí es Guanajuato y el diálogo es después de colores abrir fronteras principalmente de pensamiento y de alma. Eso es lo que nos da la posibilidad del crecimiento porque recordemos que los que vamos a ser gobernados de manera federal a partir del primero de diciembre somos todos los mexicanos y los que estamos en nuestro gobierno en Guanajuato, bueno, tenemos al gobernador desde estos días pasados. Entonces, aquí no estamos limitados a partidos, a grupos, a intereses determinados grupos políticos, etcétera. No, somos abiertos el pensar que eso es lo fantástico, que aquí todos estamos unidos, todos estamos para adelante, las puertas están abiertas y todo el mundo puede llegar, opinar, decir y entre todos aprendemos. Así es. Bueno, pues es importante que nos compartan esto, yo repito, es un momento de definición y la verdad que se agradece mucho que nos compartan estas ideas. Me parece que es muy poco el espacio, doctor, para hablar de este tema que me parece muy amplio. Vamos a procurar hacer una segunda emisión. Venga de ahí. Claro que sí, encantada de la vida. La recibimos y si no, la hacemos ya telefónica. No sé, ustedes lo dicen. yo mañana regreso, pero espero volver pronto porque esto requiere que estemos en contacto permanente y fundamentalmente este cambio de paradigma no es solamente para México, es para el mundo. Es para el mundo, ¿Qué modelo de vida queremos en este planeta? Si queremos seguir excluyendo a la mayoría de la gente que lo vemos representando las migraciones ahora impactadas en México pero que hace dos años, un año, lo veíamos en la zona mediterránea y que sigue, que lo cambiemos de eje no quiere decir que en el otro lado haya terminado. Entonces, este mundo que expulsa tiene que cambiar, este mundo que está por colapsar con el cambio climático tiene que cambiar y bueno, esperemos poner nuestro granito de arena y por supuesto que o vía telefónica o en la próxima estaremos acá y Javier con ganas vengo a charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, ojalá, yo creo que sí hay que dar el seguimiento, seguir charlando sobre lo que. Seguro que sí, te adelanto y te dejo ahí porque estamos muy orgullosos, no puedo dejar de hacer que ayer el padrinazgo de esta usina de pensamiento lo tomó con una sencillez el maestro Héctor Segenovic del Premio Nobel de la Paz que bueno, hasta las lágrimas los que estábamos ahí y ya es cuando cuando sientes esa pasión, ese pulso y ese interés que tienen hombres y pensadores tan grandes en México con tanta esperanza y a lo mejor lo que hace falta es revaluarnos nosotros mismos, tomar la autoestima y por supuesto que poner la mirada en alto para que este México sí sea diferente. Recuperar la convicción. Sí señor, ahí estamos puestos. Ahí está. Perfecto, doctor, muchas gracias. Señor licenciado. Doctora Susana Castro Giovanni, muchas gracias por venir. Un placer. Y estaremos en contacto, seguiremos dando seguimiento. Y ya sería telefónica, una videollamada o algo. Sí. Hacemos ahí una dinámica, si te parece. No, por supuesto que sí. Y con el propio doctor Héctor Segenovic sería maravilloso que pueda escucharlo en toda la audiencia. Se puede, es mi mentor, es mi profesor, es mi amigo y le tengo un respeto y una admiración tremenda y me parece que sería interesante que la audiencia de Televisa pueda escucharlo desde su humildad y desde su experiencia. Zona Franca. En Zona Franca. Televisión por Internet. Televisión por Internet. No sé si no decía www.zona.mx Punto.mx Perfecto. Muy bien, pues seguimos en contacto. Sí señor, muchas gracias. Gracias doctora. Gracias por venir. Un placer. Vamos, un corte y regresamos.